¡Ey! ¿Qué pasa este bolero? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio del PSM Club Y bueno, pues vamos a estrenar a ese Marco Reus que nos tocó el otro día en el Ball Opening Vamos a ver qué tal va, ¿vale? Vamos a ver qué tal va Espero que vaya bien, ¿vale? Espero que vaya bien Bueno, aquí tenéis el equipo con las novedades de Gabi, de Reus y de Pizze Bueno, y de Perín, son cuatro jugadores nuevos los que tenemos en el equipo Y ahora nos toca de nuevo volver a subir ese espíritu de equipo, ¿no? En el equipo rival vemos a Neuer en la portería, ya está, es que no hay que ver nada más ¡Es que tiene a Neuer! Vale, ya eso jode un poco, ya eso jode un poco Pero es que si después te fijas en su equipo, pues también tiene un equipo bueno, ¿vale? Así que si a un equipo bueno le sumas a Neuer, pues puede ser peligroso, bastante peligroso, lo tengo que decir Bueno, vamos a ver cómo va el partido Y a ver si conseguimos la victoria, ¿no? Eso es lo suyo, sería lo suyo, sí Ya veremos Adiós ¡Gabi! 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 ¡El destrozo que te ha hecho Gabi! ¡Perín! Salvando, la primera ¡Cuidado! 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 ¡Vale! ¡Bien Socrates! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, tío, tío! Es que la cagada del portero Ha sido monumental Tío, le he dado al triángulo para sacar al portero Y el portero lo que ha hecho ha sido Guardarse el triángulo ese y pasarla Increíble ¡Ojo, ojo! ¡Chicharito, chicharito! ¡Madre mía! ¿Qué hace? ¡No, tío! ¡No, no, no, no! Esto no, tío Es que esto no Ah, tío Es que he regalado, regalado, tío ¡Vamos! ¡Rois! ¡Rois! ¡No, no, 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 tío! ¿Por qué sus jugadores están tan chetados, tío? Increíble No, venga, 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 tío Increíble, chaval Primero la jugada mía Que llega a su defensa antes que Royce Y ahora la jugada mía Llega a su delantero antes que mi defensa Vale ¡Tío, el defensa! ¿Pero qué le pasa al portero? Al portero El defensa no salta Y el portero pega ese cantazo ¡Vamos! ¡Chicharito! Se lo ha tirado el portero Se lo ha tirado el portero ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Se lo ha tirado el portero, tío Con toda la mortillada ¡Tío! ¿Qué dices? Ay, 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 ay No sé cómo No, 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 no No sé cómo han hecho eso ¡Vamos! ¡Chicharito! ¡Chicharito! ¡Vámonos! Ahora sí, hostia Ahora sí No falles más No falles más, tío Uno a uno Estamos en los minutos finales No sé Estamos en los 10 minutos finales Estamos en empate Voy a por la victoria, ¿vale? Aunque el empate me sirve también, ¿eh? ¡Ay, qué bien! ¡Ruiz! ¡No! ¡Falla! ¡Chicharito! ¡Chicharito! ¡Sí! ¡Joder, sí! Hemos remontado el partido Con ese balón largo de rabio para Ruiz En el que ha fallado el defensa Ha fallado después Ruiz también en el tiro Pero el rebote lo ha aprovechado ¡Chicharito! Para marcar el 1-2 en el minuto 90 del partido ¡Madre mía! ¡Qué remontada final! ¡Adiós! ¡Adiós! Que hemos tenido hoy el tercero, ¿eh? ¡Dios! ¿Dónde vas, Noyer? ¿Dónde vas, Noyer? ¿Habéis visto esa salida, por favor? ¡Qué salida de Noyer! Pero no pasa nada Porque hemos ganado 1-2 En el descuento Sí, 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 sí Bueno, en el descuento En el 90, quiero decir No sé ¿En qué minuto ha sido el otro gol, tío? Quiero verlo, quiero verlo Quiero verlo Bueno, el partido ha estado igualado Él ha tenido más posición Pero porque ha estado tocando balón atrás Y guarreando un poco Guarreando un poco ahí Intentando perder el máximo tiempo posible Para ganar Y mira Mira cómo ha acabado esto Ha sido el final, tío Minuto 85 Y en el 90 Hemos ganado Hemos remontado Este partido Con una gran actuación De Chicharito Y al final, sobre todo Bueno Pues 1-2 Victoria Y conseguimos el ascenso A la siguiente división Que no sé cuál es Vale No os voy a engañar No sé qué división es Bueno Voy a enseñarla Voy a enseñarla ¿Vale? Tengo Corto Y ahora vemos A qué división asciendo Que no lo sé Bueno Estamos aquí en el menú Veis que Jesús Navas ha subido Sube a 81 de valoración Bueno En mi equipo En mi plantilla Tiene 77 Ahí en el extremo derecho A lo mejor ahora ha subido a 78 No lo sé Bueno Aquí tenéis 10 puntos en la décima división Vale Estaba en la décima división Y ascendemos a la novena ¿Vale? Aquí veis Primera victoria del día Era el primer partido que jugaba Y... Y ahí está Ahí está Muy bien, tío Pero... Pero muy bien Joder Vamos a ascender a la novena Y no sé Qué es lo que nos dan ahora A ver si A ver si lo podemos ver Sería interesante Sería interesante verlo Vale Divisiones Aquí Y la siguiente temporada Le damos Y ascendemos A la novena división ¿No sabéis algo? ¿Me sabéis algo? Por ascender Ahí veis Tres victorias Y un empate 75% de victorias Bastante bien Los puntos para ascender Eran 8 Y yo conseguí 10 Has logrado Ascenso a la división 9 Y me daban un ticket De renovación de contrato Por eso decía antes Tenía 7 puntos Que con el empate También me valía Para ascender No, pero si ganamos Pues mejor, ¿vale? Pues mejor Pues nada más por aquí No me da nada más ¿Verdad? No Llegamos a la novena división 7 puntos para ascender Y cuántos son para Bueno, 7 puntos Para mantenerme Eh... Me da igual, tío Tío Esto me da igual ahora, tío Aumento, aumento Si quieres Pero... Quita esto Quita esto, tío Algún día ficharé a Borja Ahí con los ojeadores Algún día Vale 10 puntos para ascender A octava Y 7 para mantenerme En esta novena división Vale, pues nada Espero que os haya gustado Este episodio Ya os traeré más vídeos En MyClub Cuando pueda Cuando tenga tiempo Y todo eso Y también The Ultimate Team ¿Vale? Así que nada Espero que os haya gustado Como he dicho Si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima, cracks Menuda remontada, eh Cuidado Adiós